Al Señor yo le quiero servir Porque sé que Él me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Música Todo lo que tendré que sufrir Esto no se podrá comparar Con la gloria que Cristo al venir A su pueblo le tendrá que dar Música He peleado la batalla Señor Música Le diré mi carrera al terminar Música Y también he guardado la fe Música Solo espero me vengas a llevar Música La corona de justicia ya está Música Preparada al que luche hasta el fin Música El Señor El Señor justo pues le dará Música En el día que tendrá que venir Música He peleado la batalla Señor Música Le diré mi carrera al terminar Música Y también he guardado la fe Música Solo espero me vengas a llevar Música He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Música Y también he guardado la fe Música Solo espero me vengas a llevar Música 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 Hoy te agradezco Señor Música 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 en delito y pecados, así me encontraba yo, perdido completamente, no tenía ni una esperanza, gracia sublime es tu amor, yo no puedo comprender, tu sacrificio por mi, moriste por mis pecados, fueron cargados en ti, allá en el monte Calvario, viste tu vida por mi, y aunque yo no lo comprenda, tu me has dado vida eterna, por eso vivo feliz. De veras Señor, no encuentro palabras, con que expresar mi agradecimiento, por tanta misericordia que has tenido para mi, oh Padre, hoy solo te puedo decir con todo mi corazón, muchas gracias, mi Señor. No tengo con que pagarte, si se pudiera pagar, con todo el oro del mundo, no lo podría lograr, mi vida te pertenece, tuyo es mi corazón, mi vida tú la compraste, con tu sangre la pagaste, muchas gracias mi Señor, mi vida tú la compraste, con tu sangre la pagaste, muchas gracias. Al Señor yo le quiero servir, porque sé que me puede salvar, pues promete llevarme a vivir, donde siempre le pueda yo mirar, he peleado en la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar, con aquellos que no tienen fe, en el mundo tendré que luchar, pues yo siendo nacido de Dios, de su amor no me quiero apartar, he peleado en la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. todo lo que tendré que sufrir, eso no se podrá comparar, eso no se podrá comparar, con la gloria que Cristo al venir, a su pueblo le tendrá que dar, la gloria que sufrir, la gloria que sufrir, y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar, la corona de justicia ya está, preparada al que luchar, y hasta el fin, que el Señor justo juez le dará, en el día que tendrá que venir, he peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. Oigo decir que más allá hay un lugar, donde el creyente para siempre puede morar, donde la muerte ni pesar habrá jamás, pues allá con el Señor todo es solas, allá quiero estar, allá quiero estar, ver a Jesús el Salvador, y con el morar, allá quiero estar, allá quiero estar, y alabanzas a Jesús, hay entonar, no dejaré de proclamar, que mi Jesús, por pecadores ya murió, en cruenta cruz, calma dará, al peregrino en tempestad, cantó por duelo, cantó por duelo, le darán su gran bondad, allá quiero estar, allá quiero estar, allá quiero estar, ver a Jesús el Salvador, y con el morar, allá quiero estar, allá quiero estar, y alabanzas a Jesús, hay entonar, y alabanzas a Jesús, hay entonar, y alabanzas a Jesús, si tengo pruebas, si tengo pruebas, cantaré, que soy feliz, porque yo sé, que voy a ver, a Cristo allí, donde por siempre, con fervor, yo cantaré, canto de redención, allí entonaré, allá quiero estar, allá quiero estar, allá quiero estar, ver a Jesús el Salvador, y con el morar, allá quiero estar, allá quiero estar, y alabanzas a Jesús, hay entonar, allá quiero estar, allá quiero estar, ver a Jesús el Salvador, y con el morar, allá quiero estar, allá quiero estar, y alabanzas a Jesús, hay entonar, a Jesús el Salvador, a Jesús el Salvador, Amén. 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 Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús, quieres vivir y gozar de santidad, tan solo hay poder en Jesús, hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, ¿Quién murió? Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió ¿Quieres ser salvo de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús ¿Quieres vencer toda crueldentación? Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús ¿Quién murió? Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió ¿Quién murió? Hay poder, sin igual poder en la sangre que él vertió Tan solo hay poder en mi Jesús Ven y ser salvo podrás en su amor Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió Leemos en la Biblia de un rapto De la tierra a las nubes ascender Leemos de las bodas de lo alto En la nueva Jerusalén Con millones y millones de cristianos Cantaremos en un coro celestial Allí conoceremos los hermanos en aquel celeste hogar Habrá en el dulce hogar En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Un canto se oirá nunca oído de mortal Muy glorioso al declarar El hijo de Dios El hijo de Dios nuestro guía Será en el encuentro celestial Allí veré a Job y a los profetas A Isaac, David y a Lázaro también Y a todos los patriarcas con certeza En la nueva Jerusalén Aquí veré a Enoch, Moisés y Elías Sentados en la cena del Señor No puedo describir la gran belleza De esa mansión celestial Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá nunca oído de mortal Muy glorioso al declarar El hijo de Dios nuestro guía será En el encuentro celestial Con los ángeles en coro cantaremos Unidos en concierto espiritual Sentados en las bodas del Cordero Vestidos de santidad El sol no alumbrará Esto es cierto Jesús con resplandor Jesús con resplandor alumbrará Yo quiero en el rapto ir al cielo A gozar A gozar Por la mañana yo dirijo mi alabanza A Dios que ha sido y es mi única esperanza Por la mañana yo le invoco con el alma Y le suplico que me dé su dulce calma Él nos escucha pues nos da matando Y nos alivia de cualquier quebranto Nos da su mano poderosa y fuerte Para librarnos de la misma muerte Cuando la noche se aproxima Cuando la noche se aproxima tenebrosa En elevarle mi oración mi alma se goza Siento su paz inagotable dulce y grata Porque temores y ansiedad Cristo las mata También elevo mi cantar al cielo Cuando a la tierra baja negro velo El sol se oculta pero queda Cristo Aquí en mis ojos en el sueño han visto Música Brilla su lumbre, viene, llora mientras duermo Pone su mano sobre mi si estoy enfermo Me fortalece y me alienta con el sueño Pues es mi Dios mi Redentor Él es mi dueño Y al despertar por la mañana siento Que Dios invade mi alma y pensamiento Veo a Jesús mi Redentor amado Por mi pecado en una cruz clavado Veo la sangre de sus manos que ha brotado Veo la sangre borboteando en su costal Una corona con espinas en su frente La multitud escarneciéndole insolente Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria y majestuosa nubes Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria y majestuosa nubes Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria y majestuosa nubes Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria y majestuosa nubes Pero que dicha cuando al cielo sube ¡Adiós! Oh vida del mundo Atrás ya no volveré En Cristo mi vida oculto En Cristo mi vida oculto Su gloria y majestuosa nubes Su gloria deseo ver Adiós, 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 adiós Al mundo le digo adiós A Él ya no pertenezco, no 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 De quien me ha comprado sol Señor, te damos las gracias Humillado ante tu altar Por tu gran misericordia Por tu infinita bondad Señor, te damos las gracias Humillado ante tu altar Por tu gran misericordia Por tu infinita bondad Adiós, adiós, adiós Al mundo le digo adiós A él ya no pertenezco, no De quien me ha comprado sol Adiós, adiós, adiós Al mundo le digo adiós A él ya no pertenezco, no De quien me ha comprado sol Muchas veces yo pensé Abandonar la carrera Pero Dios no me dejó En las luchas y en las pruebas El más santo tiene aquí Sus luchas también Sus pruebas Pero en gloria Pero en gloria El más santo tiene aquí En paz Una vida eterna Yo le agradezco al Señor Por darme un buen pensamiento Y por brindar Y por brindarme su amor En el más triste momento El más santo El más santo tiene aquí Sus luchas también En sus pruebas Pero en gloria 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 En paz una vida eterna El más santo tiene aquí Sus luchas también, sus pruebas Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna Padre, ayúdame siempre a vivir Solo por ti, si solo por ti Hazme como tú quieres que sea yo Y que Señor, todo seas para mí Que mi amor por ti Sea mi razón de vivir Que te pueda dar Señor de mí Lo mejor De mí lo mejor Que mi amor por ti Sea mi razón de vivir Que te pueda dar Señor de mí Lo mejor De mí lo mejor Padre Haz que tu faz Brille en mi ser Mi alma sabrá Que tú eres mi Dios Quita Aquello que me aparte de ti Siempre mi voz Gozo hay en ti Que mi amor por ti Sea mi razón de vivir Que te pueda dar Que te pueda dar Señor de mí Señor de mí Lo mejor De mí lo mejor Que mi amor por ti Sea mi razón de vivir Que te pueda dar Señor de mí Señor de mí Lo mejor De mí lo mejor De mí lo mejor Padre Enseñame A valorar Mis días que son Corto 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 Quiero Quiero Siempre vivir Mis días por ti Y tú al venir Preparado Estar Que mi amor Que mi amor Por ti Sea mi Mi razón De vivir Que te pueda Dar Señor De mí Lo mejor De mí Lo mejor De mí Lo mejor De mí De mí Lo mejor Lo mejor De mí Lo mejor Lo mejor De mí Lo mejor Música Maestros en tres pones aguas Dibujen la tempestad Los grandes abismos del cielo Se llenan de oscuridad No ves que aquí perecemos Puedes dormir así Cuando el mar agitado nos abre Profundos el pulcro aquí Los tientos en las sombras oirán tu voz Se vea la paz Calman las iras del negro mar Las luchas del alma las hace cesar Y así la barquilla adobar el Señor Hundirse no puede en el mar traidor Doquier se cumple tu voluntad Sea la paz, sea la paz Tu voz resuena en la inmensidad Sea la paz Maestro mi ser angustiado Te busca con ansiedad De mi alma en los antros profundos Se libra cruel tempestad Pasan las pruebas como olas Sobre mi alma en los antros profundos Y perezco Y perezco, perezco maestro Sea la paz, sea la paz Sea la paz Tu voz resuena en la inmensidad Sea la paz Maestro pasó la tormenta Los vientos no rugen ya Y sobre el cristal de las aguas El sol resplandecerá Cristo prolonga esta calma No me abandones más Cruzaré los abismos contigo Gozando bendita paz Los vientos las sombras oirán tu voz Sea la paz Calma las iras del negro mar Las luchas del alma las hace cesar Y así la barquilla doba el señor Hundirse no puede en el mar traidor Doquier se cumple tu voluntad Sea la paz, sea la paz Tu voz resuena en la inmensidad Sea la paz Yo pagaba mucho tiempo en el terror Agobiado en el pecado y el temor Cuando vi al Salvador Y escuché su fiana voz Y Jesús me hizo libre por su amor Libre estoy Libre estoy Por la gracia de Jesús Libre estoy Libre estoy Libre estoy Libre estoy Aleluya por la fe Libre estoy Yo pagaba mucho tiempo en el error Sin pensar en el amor del Salvador Yo pagaba más y más Lejos de mi redentor Más ahora por su muerte Libre estoy 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 Aleluya por la fe Libre estoy Libre estoy Libre estoy Yo pagaba mucho tiempo en el error Libre estoy Libre estoy Libre estoy Libre estoy Quiero oír su tierna voz y seguirle siempre en voz. Gloria, gloria sea nuestro buen gestor. Libre estoy, libre estoy, por la gracia de Jesús. Libre estoy, libre estoy, libre estoy. Aleluya por la fe, libre estoy. Aleluya por la fe. Habita en mí y vencedor seré, confiando en ti. Te quiero, sí te quiero, siempre a ti te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Te quiero, buen Jesús, mi Salvador. Oh, hazme en verdad tu servidor. Te quiero, te quiero, siempre a ti te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Tu voluntad, Señor, enséñame. Y de tu gran amor, bendíceme ahora, acudo a ti. Oh, mi gran bienhechor en tentación, concédeme virtud y protección. Te quiero, si te quiero, siempre a ti te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Junto a la cruz, do Jesús murió. Junto a la cruz, do Jesús murió. Con nombre, gloria. Junto a la cruz, do Jesús murió. 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 Quiero darte gracias, amoroso y buen Señor. ¿Cuánto tiempo buscaste y mi vida encontraste? Ya no quiero nada más, solo conocerte más. ¿Cuánto tiempo buscaste y mi vida encontraste? Yo ya no quiero nada más, solo conocerte más. Quiero darte gracias Por lo grande de tu amor Quiero darte gracias Amoroso y buen Señor Quiero darte gracias Por lo grande de tu amor Quiero darte gracias Amoroso y buen pastor ¿Cuánto tiempo buscaste y mi vida encontraste? Amoroso y buen Señor Ya no quiero nada más, solo conocerte más. ¿Cuánto tiempo buscaste y mi vida encontraste? Yo ya no quiero nada más, solo conocerte más. Gracias Señor Porque cuando más solo yo estaba Cuando todos me desechaban Y el mundo me daba la espalda Cuando ya no había en mi esperanza Tú llegaste ya Tú llegaste ya Señor Al rey de gloria y paz No ores mi importar Y bendecida al inmortal Por toda eternidad A Cristo coronar, Señor de nuestro amor, al Rey triunfante se le da, glorioso del Señor, potente Rey de paz. El triunfo consumó, y por su muerte de dolor, grande amor mostró. A Cristo coronar, Señor de vida y luz. Con alabanzas proclamar, los triunfos de la cruz. A Él solo a tocar, Señor de salvación. Lóbulo eterno tributa de todo corazón. Lóbulo eterno tributa de todo corazón. Cristo es mi dulce salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Mostrándome su infinito amor, muriendo en tu luz. Cristo y triste encuentro en Él, un solador y amigo fiel. Un solador y amigo fiel, es Jesús. Cristo es mi dulce salvador, su sangre me compró. Con sus heridas sin dolor, perfecta paz me dio. Dicha inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Dicha inmortal allá tendré, con Jesús. Cristo es mi dulce salvador, por Él salvado soy. La roca del eterno tributa de todo corazón. La roca del eternidor, en quien seguro estoy. Gloria inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Gloria inmortal allá tendré, con Jesús. La roca del eterno tributo. Hay amigos que nos dejan mucho que pensar hoy día Ya que algunos nos sorprenden y nos dejan una herida El amigo verdadero es el cual a ti te entrega Su confianza y su amor es una luz en tu interior Alguien especial Mucho más que un sentimiento Mucho más que un hermano Él es tu amigo verdadero Es Jesús que vive en ti Mucho más que un sentimiento Mucho más que un hermano Él es tu amigo verdadero Es Jesús que vive en ti Cuando tú te sientas solo Busca este amigo fiel Que te acompaña en tu vivir Y te da fuerzas hasta el fin Por eso canta hoy conmigo Esta canción querida amigo Para que juntos podamos llegar Mucho más que un hermano Mucho más que un hermano Él es tu amigo verdadero Es Jesús que vive en ti Mucho más que un hermano Mucho más que un hermano Él es tu amigo verdadero Es Jesús que vive en ti Mucho más que un sentimiento, mucho más que un hermano Eres tu amigo verdadero, es Jesús que vive en ti Mucho más que un sentimiento, mucho más que un hermano Eres tu amigo verdadero, es Jesús que está en ti Mucho más que un hermano Porque Cristo está presente en mí Porque vivo para hacer su voluntad Para mí no hay temor, tristeza ni dolor El Señor jamás me abandonará Jamás me faltará, su gran amor no me abandonará Y mi camino seguro está Porque Cristo a mi lado va Jamás jamás me faltará, su gran amor no me abandonará Y mi camino seguro está Porque Cristo a mi lado va Porque creo que muy pronto volverá Porque sé que la maldad acabará Vivo por mi Salvador Y contento siempre estoy El Señor jamás me faltará, su gran amor no me abandonará Jamás, jamás, jamás me faltará Porque Cristo a mi lado va Porque Cristo a mi lado va Jamás, jamás, jamás me faltará Su gran amor no me abandonará Su gran amor no me abandonará Jamás, jamás me faltará Querido amigo, no juegues con tu alma Cambiando el reino de Dios por vanidad Si pierdes tu alma, pierdes también el cielo Y a Jesucristo que cuentas le darás Si pierdes tu alma, pierdes también el cielo Y a Jesucristo que cuentas le darás De que te vale decir hoy no mañana A Jesucristo sus pasos seguiré Cuando no sabes que será de mañana Si nuestra vida como neblina es Cuando no sabes que será de mañana Si nuestra vida como neblina es Cuando en la bóveda Tu cuerpo ya está inerte Ese mañana ya no te servirá Muchos se han ido pensando en un mañana Y a las tinieblas van por la eternidad Muchos se han ido pensando en un mañana Y a las tinieblas van por la eternidad Chalón, chalón, chalón Este es el saludo de los hijos del Señor Chalón, chalón, chalón Este es el deseo que brota del corazón Chalón, chalón, chalón Por todo el mundo se proclama con amor Chalón, alej bien, paz para todos Hoy te saludo con la paz de mi Señor Chalón, alej bien, paz para todos Hoy te saludo con la paz de mi Señor Chalón, alej bien, paz para todos Chalón, alej bien, paz para todos Aleluya, aleluya, aleluya Chalón, aleluya, gloria a Dios Chalón, chalón, chalón Es el saludo de los hijos del Señor Chalón, chalón, chalón Es el deseo que brota del corazón Chalón, chalón, chalón Por todo el mundo se proclama con amor Chalón, alej bien, paz para todos Hoy te saludo con la paz de mi Señor Chalón, alej bien, paz para todos 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 Y todo esto Chalón, alej bien, paz para todos Señor Jesús Chalón, alej bien, paz para todos Chalón, alej bien, paz para todos Chalón, alej bien, paz para todos Yo me deleito en ti Señor En tu gran Dios En tu gran Dios y tierno amor Amo tu amor, que me invita a obedecer Amo tu amor, que me invita a obedecer Amo tu ley, porque te amo a ti Amo hacer siempre tu voluntad Amo tu amor, que me invita a obedecer Porque yo sé que es lo mejor para mí Amo tu amor, que me invita a obedecer Te entrego todo lo que soy Lo más profundo de mi amor Pero no puedo obedecer Si no me das de tu poder Quiero tu espíritu tener Porque con él podré vencer Ayúdame Señor Jesús Quiero ser fiel Amo tu ley, mi Señor Jesús Amo tu ley, porque te amo a ti Amo hacer siempre tu voluntad Amo tu ley, porque te amo a ti Porque yo sé que es lo mejor para mí Porque yo sé que es lo mejor para mí Porque yo sé que es lo mejor para mí Amo tu ley, porque te amo a ti Amo tu ley, porque te amo a ti Solo en ti tendré En mis aflicciones O en Jesús iré a ti Y con sueño y dicha Te darás, oh sí Cristo, ven más cerca Más perfecta en mi alma Concerca, si más cerca De mi corazón Cuando en la noche Tu contemple estrella a mí Tu voz hermosa Pueda mi alma oír Haz que en ti medite En tu tierno y dulce amor Que con que te alabe Lleno de fervor Cristo, ven más cerca Más perfecta en mi alma Concerca, si más cerca De mi corazón Cuando esta vida Tenga yo que abandonar Por una hermosa Tú me sentirás Tú me sentirás Que con dulce canto Tu bondad alabaré Y en mansión de gloria Siempre moraré Cristo, ven más cerca Cristo, ven más cerca Más perfecta en mi alma Concerca, si más cerca De mi corazón Más perfecta en mi alma Más perfecta en mi alma Más perfecta en mi alma Por la mañana Por la mañana yo dirijo mi alabanza A Dios que ha sido y es mi única esperanza Por la mañana Por la mañana yo le invoco con el alma Y le suplico que me dé su dulce calma Él nos escucha pues nos ama tanto Y nos alivia de cualquier quebranto Nos da su mano poderosa y fuerte Para librarnos de la misma muerte Cuando la noche se aproxima tenebrosa En elevarle mi oración mi alma se goza Siento su paz inagotable, dulce y grata Porque temores y ansiedad Cristo las mata También elevo mi cantar al cielo Cuando a la tierra baja negro velo El sol se oculta pero queda Cristo Aquí en mis ojos en el sueño han visto Brilla su lumbre, viene, llora mientras duermo Pone su mano sobre mí si estoy enfermo Me fortalece y me alienta con el sueño Pues es mi Dios, mi Redentor, Él es mi dueño Y al despertar por la mañana siento Que Dios invade mi alma y pensamiento Veo a Jesús, mi Redentor amado Por mi pecado en una cruz clavado Veo la sangre de sus manos que ha brotado Veo la sangre borboteando en su costado Una corona con espinas en su frente La multitud escarneciéndole insolente Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria y majestuosa nube Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria y majestuosa nube Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria y majestuosa nube Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria y majestuosa nube Pero qué dicha cosa Adiós, oh vida del mundo Atrás ya no volveré En Cristo mi vida oculto Su gloria deseo ver Adiós, oh vida del mundo Atrás ya no volveré En Cristo mi vida oculto Su gloria deseo ver Adiós, adiós, adiós Al mundo le digo adiós A él ya no pertenezco No pertenezco, no De quien me ha comprado No pertenezco, no pertenezco Señor, te damos las gracias Humillado ante tu altar Por tu gran misericordia Por tu infinita bondad Adiós, 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 adiós Adiós, adiós, adiós Al mundo le digo adiós A él ya no pertenezco Adiós, 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 adiós Al mundo le digo adiós Abandonar, adiós, adiós, adiós Abandonar la carrera Pero Dios no me dejó En las luchas y en las pruebas El más santo tiene aquí Sus luchas también Sus pruebas Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna En paz una vida eterna Yo le agradezco al Señor Por darme un buen pensamiento Y por brindarme su amor En el más triste momento El más santo tiene aquí Sus luchas también Sus pruebas Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna En paz una vida eterna El más santo tiene aquí El más santo tiene aquí Sus luchas también Sus pruebas Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna Tú que tienes Tus problemas Persiste en seguir En paz una vida eterna 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 El más santo tiene aquí Sus luchas también Sus pruebas Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna 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 Quiero darte gracias Por lo grande de tu amor Quiero darte gracias Amoroso y buen Señor Cuánto tiempo buscaste Y mi vida eterna Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más Solo conocerte más Cuánto tiempo buscaste Cuánto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más Solo conocerte más Solo conocerte más Quiero darte gracias Quiero darte gracias Por lo grande de tu amor Quiero darte gracias Amoroso y buen Señor Quiero darte gracias Gracias por lo grande de tu amor Amoroso y buen Señor Quiero darte gracias Amoroso y buen Señor 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 Y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más Solo conocerte más Gracias Señor, porque cuanto más solo yo estaba Cuando todos me desechaban y el mundo me daba la espalda Cuando ya no había en mi esperanza, tú llegaste A Cristo coronado, divino salvador Sentado en alta majestad, es digno del amor Al Rey de gloria y paz, no mores ni gozar Y bendecida al inmortal por toda eternidad A Cristo coronado, Señor de nuestro amor Al Rey triunfante se le dan glorioso del Señor Patente Rey de paz, el triunfo consumó Y por su muerte de dolor, grande amor mostró A Cristo coronado, Señor de vida y luz Con alabanzas proclamar los triunfos de la cruz A Él solo a tocar, Señor de salvación Lo por eterno triunfante Lo por eterno triunfante Cristo es mi dulce salvador Mi bien, mi paz, mi luz Mostró me suerte en tu amor Mostró me suerte en tu amor Muriendo en tu luz Estoy triste y muerto en Él Un solador y amigo fiel Un solador y amigo fiel Es Jesús Cristo es mi dulce salvador Su sangre me compró Con sus heridas y dolor Perfecta paz me dio Dicha inmortal Dicha inmortal Allá tendré Con Cristo siempre reinaré Dicha inmortal Allá tendré Con Jesús Cristo es mi dulce salvador Por él salvado soy La roca del Eternidor En quien seguro estoy Gloria inmortal la ya tendré Con Cristo siempre reinaré Gloria inmortal la ya tendré Con Jesús Gloria inmortal la ya tendré 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.